Y aquello tiempo cuando a ti te hará Cuando se romana con tu yotote, que tu yotote atorá Y esto no lo pate con tu yotote, que da en la tarde dorá Paciencia, paciencia, es lo que viene sentado a mis amigos Regresa, regresa Porque si no puedes, no es el mar de aquí Y yo buscaré una que tenga tu cuerpo No te hallaré una que tenga tu cuerpo Una que tenga buenos sentimientos Y que se muerde como ella a ganar ¡Vaya! 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 ¡Vaya!